Las plantas le dan color y vida a tu casa, pero también pueden formar parte de la decoración junto con sus maceteros. Mi nombre es Ruth Tapia y hoy te voy a decir varias opciones de cómo puedes personalizar en tu casa los maceteros de tus plantas. La primera opción es reutilizar envases de productos que ya se hayan acabado. Esto es muy chévere porque tienes dos opciones, utilizarlas ya como están con el diseño con el que viene el mismo producto o puedes pintarlas que se ve muy lindo y recordemos que pintar es súper abierto a lo que a ti te guste. Puedes hacer diseños abstractos, puedes hacer escritos, puedes usar rayas, puntos, en fin, mil y un cosas que a ti te gusten. La siguiente opción es recordar que puedes usar diferentes tipos de textura. Te explico, una opción muy fácil es agarrar una soga y envolverla mientras la vas pegando a uno de tus maceteros. Le da un toque bastante campestre y muy lindo. Y otra opción también, siguiendo con el tema de las texturas, es usar telas. Creo que es algo que casi nadie piensa y hay miles de telas, pero una opción que te tengo son las telas de encaje que te sirven para crear texturas hermosísimas. Otra opción que puedes utilizar como macetero son los envases de vidrio que están en la cocina, que se ven muy lindos así como están ya, pero también pueden ser pintados como mencioné anteriormente con el diseño que tú quieras, pero una opción muy linda es crear como un diseño antiguo, pintándolo con acrílico y luego pasándole una lija suavemente para crear un efecto así como viejito. Y la última opción son focos, yo sé que es un poquito diferente, pero se ve muy lindo agarrar la parte de vidrio del foco y allí ponerle tierra y poder sembrar una planta súper pequeña o solo puedes ponerle agua y poner dos que tres flores. Y esto se usa mucho si quieres hacer tipo maceteros colgantes, se ve muy muy lindo y muy diferente. Espero que te hayan gustado estas ideas, mi nombre es Ruth Tapia y nos vemos en la próxima.